Música 198 años de vida independiente celebra nuestro país Y un momento importante dentro de toda esta conmemoración es la llegada de la Antorcha Y aquí a Pérez Celedón no es la excepción Aquí estamos en el Parque de San Isidro del General Donde ya hay un gran ambiente, muchos estudiantes de centros educativos De zonas a lo interno del Cantón Generaleño Que están a la espera de la llegada del Fuego de la Libertad hasta este sector Para luego emprender el recorrido hasta los distintos distritos Distintas zonas a lo interno del Valle del General Por supuesto nosotros estamos listos para llevarle el momento Del arribo de la Antorcha aquí al Valle del General Y por supuesto también conversar con los protagonistas Conversar con los jóvenes que viven este fervor patrio A lo máximo en esta celebración de 14 de septiembre La llegada de la Antorcha al Valle del General Aquí están las imágenes Y nosotros a la espera del arribo del Fuego de la Libertad Hasta San Isidro del General Y aquí estamos viendo la cantidad de jóvenes Les contábamos anteriormente en el inicio de esta información Que estos jóvenes están a la espera De que llegue el Fuego de la Independencia Aquí al Parque de San Isidro del General Para llevar la Antorcha a cada uno de sus distritos A cada una de las zonas a lo interno del Valle del General Todos están listos con una sonrisa Con mucha ilusión celebrando este aniversario 198 de la Independencia de Costa Rica De muchos sectores ya están completamente listos Para trasladar el Fuego de la Independencia Que salió a eso de las 7 de la mañana Desde la Georgina Recorriendo la carretera Interamericana Sur Hasta llegar a este sector del Parque de San Isidro del General Y este es el protagonista principal De la llegada de la Antorcha Aquí al Parque de San Isidro del General Es el pebetero Que tradicionalmente se coloca aquí en el parque Y que ya está listo para recibir El Fuego de la Libertad En esta celebración de la Independencia 2019, 198 años de la vida independiente de nuestro país Aquí está el protagonista El pebetero que en algunos minutos ya será encendido Cuando llegue el fuego Cuando llegue la Antorcha Transportada por muchachos De diferentes instituciones educativas Y también miembros de Cruz Roja Que este año se unieron al traslado De la Antorcha de la Independencia A instantes nada más De que ya este pebetero esté encendido Con el Fuego de la Libertad Aquí estamos viendo la estudiantina De Eliseo Unesco Que es también parte De esta actividad Que se está realizando En el Parque de San Isidro del General Ya en la parte más gruesa De la Semana Cívica 2019 Que durante todos estos días Tuvo actividad con las Noches Culturales Y este sábado Ya tiene la llegada de la Antorcha Por la noche en este mismo sector Desde las 5.55 prácticamente De la tarde Estará comenzando la celebración Con el desfile de Faroles Y mañana domingo Estará ya la actividad fuerte Que es el desfile Con más de 30 participantes A lo largo de muchas horas De recorrido De mucho arte De bandas De bastoneras De las distintas escuelas Y colegios De nuestro cantón Que por supuesto Los invitamos Para que nos acompañen Aquí en Televisora del Sur Canal 14 En la transmisión Minutos después De las 8 de la mañana Estaremos ya con todos ustedes Con los detalles En vivo Completamente en vivo Desde un costado De la terminal de buses Aquí en Pérez Saludón En San Isidro del General Con todos los detalles De el desfile Del 15 de septiembre Celebrando 198 años De vida independiente De momento Aquí sigue el ambiente Mucha fiesta Mucha alegría Y expectativa Obviamente A la espera De que llegue La Antorcha De la Libertad Aquí al parque De Pérez Saludón Después de un recorrido Que salió Después de las 7 de la mañana De el sector De la Georgina Recorriendo los muchachos Muchos kilómetros Pero también Muchas piernas Transportando El fuego De la libertad Desde ese sector Después de recibirlo Por parte De la gente De la zona De Los Santos Y luego ya Hacer el recorrido Junto a los miembros Del tránsito De la municipalidad De la comisión cívica Que hacen todo ese recorrido También En torno a La organización Que rodea Esta Llegada De la antorcha Aquí al Valle del General Y que trabaja mucho Para tener una semana cívica De muchísima calidad Y por supuesto Celebrar por todo lo alto La independencia De nuestro país A instantes Nada más Ya de tener El fuego De la libertad Aquí en el parque De Pérez Saludón Y aquí estamos A la espera Ya Suena La sirena De Los Polveros También la policía De tránsito La antorcha De la independencia Y está arribando El fuego De la independencia Al parque De San Isidro Del General En instantes Ya estará entrando aquí La imagen De los jóvenes Haciendo este recorrido Desde la Georgina Y para llegar Trayendo en alto Hasta el parque De San Isidro Del General Aquí está la imagen Con un fuerte aplauso Arriba esas banderas Arriba ese espíritu Tostalicense Que nos identifica Y que nos ha identificado A lo largo De 198 años Sepamos ser libres No ciervos Gracias a todos los estudiantes Gracias a todos los estudiantes Que han acompañado En la antorcha En este recorrido Tan especial Gracias a todos Los estudiantes Que están aquí Y que van a salir De aquí Para la comunidad De convento Gracias a todos Los profesores Que nos acompañan En esta mañana Gracias a todos ellos Fuerte el aplauso Para la antorcha Que viva Costa Rica Que viva nuestra independencia Y aquí estamos viendo La imagen Del pebetero Ya encendido Aquí en el parque Central de San Isidro Del General Ahí está ya El fuego de la libertad Que hizo su recorrido Gracias a los jóvenes A los muchachos De las distintas Con mucho cariño Con el estilo 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 Que nos caracterizaron Que realizaron Este recorrido Desde el sector De la Georgina Y llegaron Hasta este sector Para conmemorar 198 años De vida independiente Cuando escuchamos También el acto Protocolario En este momento El saludo A la bandera Salud Existió La bandera De la bandera Closed Con el estilo También el estilo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!